Señal de fortaleza en el IBEX 35. El selectivo español ha terminado con subidas del 1% hasta 8.706 puntos después de llegar a caer más del 1% en los primeros momentos de la sesión. Esto es positivo por análisis técnico, según indican los analistas de Bolsamanía, porque el selectivo español se ha subido por encima de su media de 200 sesiones, aunque por otro lado tiene varias resistencias de corto plazo en su camino, como los 8.840 puntos. Todo ello en un mercado muy volátil debido a esa postura más agresiva de la Reserva Federal para contener la inflación. El mercado ya descuenta una primera subida de tipos en marzo y, mientras, sigue coleando el conflicto geopolítico en Ucrania. Para mañana, atentos a los resultados de CaixaBank.